Invitamos a todos los presentes en este momento a hacer un minuto de silencio por el accidente aéreo del equipo de fútbol chapecoense brasileño ocurrido anoche. Difícilmente un deporte tan pesado en la historia. Argentina tiene tenistas desde Vilas para acá. Tipos que la han peleado, hemos tenido generaciones enteras buscando esta copa. Difícilmente, después de semejante cosa conseguida, algo lo puede empañar. Es de la manera que caló el accidente. Un buen ejemplo es esto. Hoy era como que por momentos los jugadores cuando llegaron, estuviste vos, Rama, como esta cosa, viste, de que... De que te da pudor la alegría. Te da pudor la alegría. Te da culpa.